Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. En las últimas horas hay un tema que ha acaparado todas las redes sociales y este es la filtración de la música tan esperada de Lady Gaga. Pero, ¿qué opina ella de todo esto? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Esto es lo que piensa Lady Gaga después de que su canción Stupid Love se filtrara en las redes sociales. Sin lugar a dudas, esta semana ha sido una especie de montaña rusa para todos los fieles fans de Lady Gaga, pero sobre todo para la propia cantante. Y es que, como probablemente recordarán, desde hace ya algunas semanas se había estado rumorando que el primer sencillo de su tan esperado próximo sexto álbum de estudio se podría estar presentando en el mes de febrero. Pero, aunque esos eran los planes de Lady Gaga, al parecer los haters o los hackers o vea saber exactamente qué persona tuvo un plan completamente diferente y decidió compartir con el mundo la canción llamada Stupid Love, la cual apareció de la noche a la mañana en línea y que significa que todos tuvimos una vista previa de lo que Lady Gaga tiene preparado para su tan esperado sexto álbum. Después de un periodo de silencio, Lady Gaga ha respondido a la filtración y lo hizo de una forma totalmente inesperada. Como todos los fans de Lady Gaga saben, esta no es la primera vez que se filtra su música. Es más, en su documental del 2017, Five Foot Two, Lady Gaga habló de estar devastada cuando su quinto álbum, Joan, se había filtrado antes de su fecha de lanzamiento. Así que todos los monstruitos esperaban que esta nueva filtración, casi tres años después, no causaran tanto daño en la cantante. Y al parecer eso fue precisamente lo que sucedió. Esta vez, la respuesta de Lady Gaga fue un giro totalmente alegre al publicar un tuit donde escribió, puedes parar, junto con una imagen de una niña que está escuchando un dispositivo de música portátil totalmente anticuado, mientras usa un pasamontañas negro y un vestido a cuadros naranja, que como todos sabemos se utiliza comúnmente como un meme sobre escuchar ilegalmente música descargada. Obviamente que los fanáticos de Lady Gaga no han dejado demostrar su apoyo en las redes sociales, diciendo que ellos siempre estarán ahí para ella. Ahora solamente falta ver cómo esta filtración pudo haber afectado los planes originales de Lady Gaga y finalmente cómo decidirá hacer su próximo lanzamiento. Si recuerdas, en diciembre Lady Gaga bromeó diciendo que estaba trabajando tan duro en el álbum que simplemente no podía recordar la última vez que se había bañado. Así que con esta nueva filtración, nosotros esperamos que no pase mucho tiempo para tener noticias de Lady Gaga, pero sobre todo de su próximo sexto álbum. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.